Wow, regreso con más dibujos para todos ustedes en mi gran canal Desde ellos, El Maestro, sí, después de haber dejado Dios de Au Boom Que bueno, sí voy a subir uno que otro dibujo Pero los más importantes van a ser en el canal nuevo Por esa misma razón, ahora comienzo otra vez a hacer dibujos Sinceramente, pero ahora vamos a hacer nuevamente los dibujos que tanto nos gustan Voy a comenzar con los de Lau House Sí, todos los personajes, todos los hermanos de Lincoln Vamos a hacerlos, primero va a ser el Lincoln y después todas las hermanas ¿Va? En forma directa para que ustedes también aprendan a hacerlos Como les digo, pueden usar cualquier hoja fea que tengan por ahí Pero que tengan una cara limpia para que tú puedas hacer el dibujo Y así no gastes mucho Bueno, voy a hacer el Lincoln entonces Y ese chavo se hace así Primero voy a hacer la nariz, ¿va? La nariz de Lincoln, ¿qué les parece? ¿Ok? Primero lo vamos a hacer de ese lado, mira Todo va a venir hacia este punto Voy a poner de referencia primero el rostro ¿Por qué? Como es circular Ok Le estoy dando ligeramente La tendencia a la circunferencia Y ligeramente para que no nos equivoquemos Así, vean No lo hagan, solamente los maestros lo pueden hacer así Rectamente, correctamente En un solo paso Lo puedo hacer, sí Pero quiero que ustedes vayan aprendiendo poco a poco durante el proceso Ahí está Es una forma muy buena para hacer un dibujo Primero hacer la circunferencia Vean, chequen, nada más Procuren Hacerlo Lo más Ligero Suelto en lo que sería el Marcador Para que no haya problemas Con De ellos Estudios De ellos Estudios Y enseguida Vamos a hacerle El cabello ¿Andas? Tiene un ligero copete ¿Va? Voy, espérame Ah, bueno Continuamos, ¿eh? Porque Este, me llamaron Pero una cosita Y bueno Entonces, como les iba diciendo Genero lo que sería El copetillo Un copetillo ligeramente Tranquilón Y después de ponerle ese copetillo Todavía generamos lo que es la patilla Y listo Ahí ya Ahí tenemos la primera base De lo que sería Encom Vamos por acá Igual De igual manera Vámonos bien Ricky ¿Va? Enseguida después de esto Podemos poner también las líneas Que vienen en su cabello Ligeras Yeah Así nada más Andas Así como que degradadas Un poquito Para que tengamos Un poco de soltura En el trazo Y enseguida Viene esta parte De lo que sería Su cabellito Y es que tiene como Un tipo de gallito Ligero Pero ahí está El gallito de viejo Que tiene una señal Media extraña Pero No vamos a indagar más en esto Y tampoco vamos a cuestionarnos Ahí está Ok Después Un ligero gallito Ligero 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 Así Y así Va Vamos Ricky Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos a cerrar El chírculo De esta manera También aquí Ok Ya lo cerramos Así Sin mucho problema Sobre este punto Vamos a darles Este ligero Trazo Así derecho Igual por acá Porque va a ser La camisa de Lincoln Va Ya después que tenemos Esto Ya bien definido Ahora si ya podemos Hacer lo que son Los ojos Vamos a ver Ahí está El primer ojo Recuerden que el cabello Cubre Sus Se puede decir que Las cejas De este Personaje Entonces lo que tenemos Que hacer es Igual manera De igual manera Darle un realce Ahí está Ligeramente así Y bordeamos Esta parte De igual manera Un ojo Es más grande Que otro Si se han dado cuenta O si se han percatado Del asunto Bueno Esta parte Sería La nariz Una nariz Ligeramente Aguileña Ahí está Y continuamos Con esto Haciendo la circunferencia Del ojo Que es más grande Como les iba diciendo Empezando desde este lado Y después Igual Ligeramente Una bolsita Y otra bolsa Por acá O si Y para darle Un visto así Cartunesco Vamos a hacerle Delimitándole Todo esto En un simple Trazo De aquí hasta acá Vámonos Ricky Ahí está Muy bien Muy bien Lo estamos haciendo Muy bien Y de maravilla Ustedes sigan Esos pasos Chavos Porque vámonos Bien Ricky Ahí está La boca De Lenjón Que es una boca Que llega Muy 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 para acá Es oscura Y casi Pega En lo que es La barbilla Ahí queda Muy bien Enseguida Vendría Lo que es La lengua Oh yeah Y tiene Ligeramente Como Está como Chimuelillo Y va Así Y va Así Vamos a usar Vamos a entintar Para que vean Qué onda Muy bien Oh sí Y vamos a hacerle El ojo Ya que nos está Viendo por acá Muy bien No hay problema 10 hermanas Tráiganme otras 15 más Yo puedo Con el paquete Ahora vamos a hacerle A la oreja Se dan cuenta Que bueno Si muchos no conocieron A los Snorkers Tiene como Que la tendencia A los Snorkers La persona O el diseñador De estos personajes Seguramente Vio mucho Los Snorkers Y por esa razón Nos hace así Allá Enseguida Por acá También Vamos a hacerle Esta oreja Muy bien Ya seguiría Lo que es El Vamos a ver El cuerpo completo Así es Esto ya sería Lo más fácil Y lo más sencillo En los trazos Va Y de igual manera Esto ya es más rápido Ya no más Tenemos que ser Muy precisos En el sentido De cómo hacer El trazo largo Y los cortos Y recuerden Muy bien Que los personajes De Cartoon Siempre van a llevar Cuatro deditos Cuatro dedulce Es una Y es de ley Con eso Nos da a entender De que son Personajes Ficticios Personajes De nuestra imaginación Por esa razón Lo hacen No crean que es Por el puro antojo No Es para mostrarnos De que no son reales Son entretenidos Únicamente Únicamente Estamos Estamos a punto De acabar Esto Mis amigos No hay problema Con Lincoln Mira por ahí están Están escuchando Al José José Y que Guau Ah las pecas Son tres pecas Yeah Igual Vean Así Como de No hay problema De Lauhaus Ese es maravilloso Hacerlo así En vivo Y en directo Los tenis Son así Como parecen Pizzas Y Y Y Y Y Y Y Y y eso es tuyo tu y yo oh si que tal amigos tu y yo por de ellos tu y yo perfecto mis amigos ahí esta que tal amigos perfecto no si les gusto pues dejen sus muchos likes aqui para que sigamos haciendo grandes dibujos y del otro lado vean como esta muy bien los grandes cartoons por aca por de ellos el maestro y tambien en el otro canal de ellos draw boon amigos nos vemos en el siguiente video y espero que sigan adelante con estos grandes proyectos que es hacer arte arte a lo mejor muy modesto pero de igual manera nos sirve para el siguiente el siguiente nivel si queremos hacer algo mas grande debemos aprender aprender cosas muy sencillas para poder asi generar despues wonder grandes obras de arte va hasta la siguiente amigos nos vemos a y y a a e a